Muy buenas tardes. Quiero decir que el Ministerio de Salud cuenta con un protocolo establecido para la búsqueda y asignación de camas en el contexto de la alerta sanitaria, que está aprobado formalmente por el Ministerio de Salud, que cuenta con una resolución y que incluye la búsqueda en todo el sector, tanto público como privado, de las camas necesarias según el nivel de complejidad de los pacientes. Dicha resolución está vigente. Conociendo el caso, lamentable por cierto, de la semana pasada, fue informado que dicho protocolo se había ejecutado tal cual está instruido. Y en esta materia, fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación. Al pedir los detalles de todos los contactos que se realizaron y los registros, pudimos constatar de que no existieron registros de llamadas a Clínica Las Condes. Ante esta situación, he decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas, con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó a Clínica Las Condes. Quiero decir que en dicho procedimiento se llamó al resto de clínicas y hospitales públicos del país y de hecho consta en los registros aquellos. Finalmente, quiero decir que el Ministerio de Salud, esta subsecretaría de redes asistenciales y todos los trabajadores de la salud están trabajando con todo lo que se tiene con el objetivo de responder a las necesidades de los pacientes en esta campaña de invierno. No tenemos que bajar los brazos, no vamos a bajar los brazos y este invierno, si bien tenemos un brote de virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios, el más importante en los últimos 10 años, la red ha respondido, tanto público como privada, y así lo he constatado en todas las visitas que hemos tenido en clínicas, hospitales y centros de atención primaria. Muchas gracias. Subsecretario, buenas tardes. ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿Es de usted? ¿Es de alguna otra jefa de división, por ejemplo, de la doctora Jaramillo? Hay muchos personeros políticos, sobre todo, que están pidiendo su renuncia. ¿Ha evaluado usted poner a disposición su cargo después de lo que ha pasado? Y usted señaló también que pidió la información. ¿Cuándo la pidió? Primero quiero decir que, como ya me referí, existe un protocolo que está aprobado por resolución en el Ministerio de Salud que instruye el adecuado funcionamiento y la búsqueda de camas en el contexto de la alerta sanitaria. Dicho protocolo dice claramente que hay que utilizar, llamar y consultar por la disponibilidad de las distintas camas, tanto en el sector público como en el sector privado. Independiente si existiesen o no convenios. En este sentido, dado que no consta la llamada clínica a las contes, es que hemos tomado la decisión de instruir una investigación sumaria para esclarecer los hechos de por qué sucedió esta situación. Además, hemos instruido una auditoría administrativa urgente con el objetivo de revisar el 100% del proceso para identificar las mejoras que tenemos que realizar a la brevedad posible. Pero quiero ser muy claro, nosotros estamos trabajando con toda la red público-privada con el objetivo de poder responder a las urgencias que tenemos en el país asociadas a las enfermedades respiratorias. Y lo vamos a seguir haciendo, utilizando todos los recursos con los que tenemos. Subsecretario, ¿pero de quién es la responsabilidad? ¿Es de usted? ¿Es de otra persona? ¿Ha evaluado poner su cargo a disposición? Nosotros hemos instruido una investigación sumaria con el objetivo de esclarecer formalmente y por la vía administrativa que corresponde las responsabilidades de por qué no sucedió este contacto. ¿Cuándo pidió la información y cuándo se inició ese sumario? Nosotros hemos solicitado esta información durante la semana pasada habiendo esclarecido el hecho. Posterior a que fui informado de que se cumplió esta cabalidad, hemos instruido también los registros, la revisión de registro de llamada por llamada y en ese caso no se pudo constatar la llamada clínica a las contes. Eso sucedió durante el fin de semana porque esto fueron muchas llamadas a todos los hospitales públicos y privados de la red y tomado conocimiento de eso, hoy día a primera hora de la mañana se ha instruido la investigación sumaria y la auditoría administrativa. Secretario, usted había mencionado que sí se llamó a la clínica. ¿Usted recibió mal la información? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y lo otro está utilizando la clínica ahora? El protocolo es conocido por funcionar el Ministerio de Salud, se ha utilizado durante toda la pandemia, se ha seguido utilizando el invierno pasado y también se está utilizando actualmente. Y es claro en decir que para la búsqueda de camas se tiene que consultar a tanto entidades públicas como privadas, independientes se tenga o no se tenga convenios. Clínica Las Condes durante este tiempo ha recibido leyes de urgencia como años anteriores. Por lo tanto, ha prestado servicios y he sido informado que en este caso particular no se llamó. Por eso hemos tomado las medidas administrativas correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho. Pero he instruido también que mediante la ley de urgencia sigan las derivaciones a esta clínica. Pero primero le dijeron que sí. Esa información que le dieron, que sí se había llamado, y lo otro que grababa el Senado, algunos parlamentarios decían que no se le dieron que se hiciera. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos trabajando constantemente. Hoy día estamos ante una alerta sanitaria y una circulación realmente importante de los virus respiratorios y estamos con todos los equipos del Ministerio de Salud, con todos los directores funcionarios de la salud, tanto de la atención primaria como de los hospitales en estos momentos, desplegándonos para dar nuestra mejor respuesta ante esta emergencia. Y esa es la actitud con la cual estamos trabajando durante toda esta campaña de invierno. Muchas gracias. Subsecretario, una última pregunta. Insistir con respecto a una eventual renuncia. ¿Cómo ve estas oposiciones de eventual responsabilidad en torno a la crisis? También de las camas pediátricas, camas críticas pediátricas, bueno, lo lastimado que ha fallecido. Preguntarle, insistirle. ¿Piensa usted, ha evaluado una posible renuncia y dejar su cargo? Bueno, hoy día nosotros estamos enfocados y particularmente yo en responder la emergencia. Todo el momento estamos trabajando 24-7 con el objetivo de mejorar la respuesta y el trabajo que están realizando los distintos equipos de salud de todo el país ante la emergencia sanitaria. Eso es lo que pienso, eso es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Muchas gracias. Secretario, la última. El presidente en el Consejo de Vinete del día viernes plantea un libro, ¿no?, a toda la bajada de gobierno que no hay margen de error en torno a la gestión y puntualmente con la crisis que se ha desatado. ¿Cómo toma ese llamado, entendiendo lo que yo le preguntaba al colega, si ha pasado su cabeza, con él su cargo a disposición nuevamente, con ese mensaje que el propio presidente el día viernes ha manifestado todo su gabinete? Quiero decir que estamos trabajando el Ministerio de Salud con todos los recursos que tenemos, con todo el personal y con los equipos de salud. Hoy día el llamado que nos hace el presidente es a maximizar los esfuerzos para poder responder de la mejor manera a la emergencia sanitaria que hoy día estamos viviendo. Y en este sentido nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando poniendo todo lo que tenemos en ello. Muchas gracias.